hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar una tarta de rosas especial para celebrar el día de la madre esta tarta consta de un bizcocho super jugoso de vainilla relleno y decorado con una buttercream americana la básica y una buttercream americana de chocolate os aseguro que ya sea para celebrar el día de la madre un cumpleaños cualquier día especial esta tarta os va a enamorar tanto en su sabor como en su textura así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y con las cuchillas puestas le vamos a poner encima la mariposa y lo primero que vamos a hacer será la masa de nuestro bizcocho de vainilla este bizcocho de vainilla me inspirado en los cupcakes de vainilla que ya los tenéis en el canal y bueno como la receta es buenísima lo vamos a hacer en forma de bizcocho pues lo primero que añadiremos será la mantequilla os recomiendo que sea mantequilla ya que va a quedar muchísimo más sabroso pero bueno si no tenéis mantequilla también lo podéis hacer con margarina le vamos a incorporar también el azúcar y ahora vamos a blanquearlo todo vamos a cerrar la mambo y le vamos a programar 4 minutos a velocidad 4 pasado el tiempo vamos a tener la mantequilla así de cremosa y ahora vamos a bajarla bien al fondo de la jarra y en el siguiente paso vamos a ir añadiendo los huevos los huevos lo vamos a ir añadiendo de uno en uno y lo vamos a hacer a través del bocal para que así de esta manera se integren perfectamente así que ahora vamos a poner nuestra mambo a velocidad 4 y como os digo a través del bocal vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno añadiremos uno y cuando veamos que se haya integrado por completo añadiremos el siguiente ya sabéis si os recuerdo que las cantidades detalladas las vais a tener justamente al final del vídeo y abajo en la descripción del vídeo como podéis ver un minutito y medio es lo que a mí me ha tardado en integrarse ambos huevos así que bueno ahora vamos a cancelar el menú ya que lo teníamos a velocidad 4 y cuando abrimos nuestra mambo vamos a tener esta mezcla tan esponjosa así que ahora de nuevo vamos a bajar al fondo de la jarra para seguir añadiendo ingredientes ahora sería el momento de añadirle la leche o también lo podemos hacer con bebida vegetal y le vamos también a poner la esencia o el aroma de vainilla para darle este toque diferente a este bizcocho os recomiendo que los ingredientes los tengáis todos más o menos a la misma temperatura y ahora lo vamos a mezclar todo programándole un minuto a velocidad 4 y mientras vamos a ir preparando el siguiente paso que será añadirle los ingredientes secos pero eso sí lo vamos a ir preparando en el tamizador o si no tenéis tamizador lo vamos a hacer con un colador por aquí tengo la harina que la harina que estoy utilizando es harina de trigo común la de todo uso o también podéis utilizar harina de repostería y le vamos a añadir un poquito de sal y la levadura química así de esta manera lo vamos a tamizar y ya lo tenemos preparado para añadirlo directamente en la mambo pasado el tiempo vamos a bajar todo bien al fondo de la jarra ya que ahora con los líquidos se sube bastante así que para que ahora se integre con los ingredientes secos y no tengamos ningún problema por aquí se los vamos a añadir y en esta ocasión le vamos a programar un minuto pero le vamos a bajar la velocidad al 3 para que así de esta manera no se nos vaya a desarrollar el gluten y luego no se nos vaya a quedar un bizcocho apelmazado pasado el tiempo por aquí ya tendríamos la mezcla terminada en nuestro bizcocho de vainilla así que ahora lo que vamos a hacer es quitar la mariposa y si vemos que queda algún resto de harina lo vamos a terminar de mezclar con la lengüeta comentaros también que el horno lo tengo precalentándose a 180 grados y aquí como podéis ver un poquito más de cerca esta es la textura con la que os tiene que quedar este bizcocho de vainilla así que ya directamente vamos a coger nuestro molde en mi caso es un molde de 20 centímetros por 10 de alto y como podéis ver no es desmontable así que lo voy a forrar tanto el fondo como los laterales con papel de horno para que luego no tenga problemas a la hora de desmoldarlo y os recomiendo que para estas cantidades que os doy de este bizcocho de vainilla no utilicéis un molde más grande porque os va a quedar muy finito si os digo en vez de 20 centímetros si tenéis uno de 18 será muchísimo mejor y bueno ya dependiendo de vuestras necesidades siempre podéis hacer un poquito más de la receta y hacerlo en un molde más amplio si vais a necesitar más porciones aproximadamente con esta tarta vais a tener para unas 10 personas sin problema pero ya os digo podéis siempre modificar la receta una vez tengamos la masa en el molde la vamos a nivelar daremos unos golpes para quitar el exceso de aire que pueda tener y nos lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo de 50 a 55 minutitos en mi caso ha estado 50 minutos exactos ya vosotros lo vais viendo y cuando ya le pinchéis con un palillo y os salga limpio ya lo tendréis horneado pues ahora lo vamos a dejar aquí tal cual en el molde unos 10-15 minutitos que no esté tan caliente para poder desmoldarlo y que no se nos vaya a romper pasado el tiempo ahora ya sí vamos a desmoldarlo que bueno ya veréis que no vamos a tener problemas si lo habéis forrado como he hecho yo le vamos a dar directamente la vuelta le quitaremos el papel de horno y ya tendremos nuestro bizcocho perfecto en el caso que lo vayáis a consumir como un bizcocho de vainilla tal cual que no lo vayáis a hacer tarta pues directamente le podéis dar la vuelta al revés y con un poquito de azúcar glas ya lo tendréis listo para cualquier desayuno o merienda ya casi tal cual este bizcocho es buenísimo es un básico yo lo voy a dejar boca abajo porque luego lo voy a hacer tarta y mientras el bizcocho se va enfriando vamos a ir preparando la buttercream vamos a hacer primero una buttercream clásica que es con mantequilla y azúcar glas y una buttercream de chocolate así que lo primero que vamos a hacer será empezar a derretir el chocolate lo voy a llevar al microondas en tandas de 20 segunditos para que no se me queme y pasado el tiempo lo vamos a tener con este aspecto deciros que he utilizado chocolate negro especial para postres y una vez que lo tengamos así lo vamos a dejar reservadito en un lado para que vaya perdiendo calor y no esté tan caliente y vamos a ir preparando la buttercream americana la clásica esta es la mantequilla que yo estoy utilizando que para la buttercream sí o sí tiene que ser mantequilla mantequilla y que sea sin sal para obtener una buena buttercream y que no se os vaya a cortar y no vayáis a tener problema este es el ingrediente principal es la mantequilla así que os recomiendo que sea una mantequilla de buena calidad para que luego sea una buttercream deliciosa pues nada en nuestra jarra de la mambo le vamos a poner de nuevo las mariposas y vamos a añadir la mantequilla a temperatura ambiente que esté blandita y ahora la vamos a espumar vamos a programarle 5 minutos a velocidad 4 y si veis necesario en esos 5 minutos vamos a pausar nuestra mambo bajaremos hacia abajo la mantequilla ya que se empezará a subir y así de esta manera para que se mezcle y se espume perfectamente aquí podéis ver con el resultado con el que queda está bastante cremosa así que ahora con un poquito de paciencia vamos a irla bajando de nuevo al fondo de la jarra de nuestra mambo ya que le vamos a añadir los siguientes ingredientes que bueno sería el azúcar glas que para esta receta sí o sí también tiene que ser azúcar glas para que se integre perfectamente con la mantequilla porque el azúcar normal si no luego se van a notar muchísimo los trocitos a la hora de comer y para darle un poquito de sabor a esta buttercream le voy a añadir un poquito de aroma a ausencia de vainilla aunque es totalmente opcional podéis añadírsela o no y ahora ya sí con toda la jarra vamos a cerrar y lo vamos a mezclar lo vamos a hacer en dos tandas primero le vamos a programar un minuto a velocidad 2 y luego le vamos a programar 4 minutos a velocidad 4 para que quede una buttercream bien lisa y bien cremosa pasado el tiempo ya tendríamos la buttercream terminada aquí podéis verlo un poquito más de cerca es un espectáculo la verdad es que queda súper cremosa esponjosa y bueno el sabor es una maravilla si vosotros habéis elegido la opción de hacerla con la buttercream clásica pues ya tendríais listo vuestro relleno y vuestra cobertura lista para utilizar que deciros que la buttercream la podemos hacer perfectamente con un par de días de antelación y dejarla guardada en nevera en mi caso como voy a hacer también una buttercream de chocolate al resultado que tenemos en la jarra vamos a sacar más o menos la mitad a ojo no hace falta que sea exacto para tener en un lado la buttercream básica y ahora vamos a seguir haciendo la buttercream de chocolate que bueno es muy muy fácil os acordáis que teníamos el chocolate que le habíamos derretido en el microondas por aquí como podéis ver sigue todavía derretido ya ha perdido calor así que ahora sería el momento exacto de añadirlo a nuestra mambo que tenemos parte de la buttercream básica y ahora lo vamos a terminar de mezclar para que se integre durante un minuto a velocidad 4 y por aquí ya tendríamos lista la buttercream de chocolate que al igual que la anterior súper cremosa y bueno esta queda con un sabor espectacular tenéis que probarlo así que como hemos hecho con la anterior la vamos a sacar a un bol para que luego no sea más fácil de trabajarla y una vez tengamos el relleno y la cobertura terminada vamos a comprobar que tengamos el bizcocho de vainilla completamente frío para montar todo si el bizcocho no lo tenemos frío no os recomiendo que lo partáis porque si no la miga se os va a romper y si por el contrario vais mal de tiempo pues que sepáis que la buttercream como os dije antes en nevera lo podéis tener guardada un par de días y el bizcocho lo podéis liar en papel film y dejarlo de un día para otro pues ahora o bien con un cuchillo de sierra o con una lira como estoy haciendo yo vamos a cortar nuestro bizcocho en mi caso lo voy a cortar en dos capas para así meterle los dos tipos de relleno a esta tarta de rosas y aquí en el momento que ya los tengamos cortados les vamos a dar la vuelta para respetar el proceso de las capas y que así nos quede luego la tarta bien nivelada y recta aquí podéis ver la miga un poquito más de cerca que la verdad es que queda un bizcocho súper esponjoso y ahora sí que sí vamos a montar nuestra tarta me voy a ayudar con un plato giratorio en el que voy a poner la bandeja de presentación luego de la tarta vamos a coger una de las mitades del bizcocho lo vamos a poner en el centro que sería la parte de arriba como podéis ver y para evitar de que se nos manche el plato de presentación lo vamos a cubrir con papel de hornear el bizcocho yo lo voy a dejar tal cual porque es súper esponjoso de todas maneras si queréis añadirle cualquier almíbar se lo podéis añadir perfectamente no hay ningún problema y bueno ahora vamos a coger uno de los rellenos me he decandado por el básico y vamos a irlo extendiendo para hacer la primera capa en el momento que tengamos la primera capa cogeremos otra capa de bizcocho y pondremos el otro relleno la buttercream de chocolate y vamos a repetir el proceso hasta que tengamos la tarta terminada luego para los laterales y la parte de arriba de la tarta vamos a coger también un poquito de relleno da igual del que cojamos como si lo queréis mezclar y vamos a darle una pasada pero muy finita para cubrir el bizcocho y una vez lo tengamos cubierto nos lo vamos a llevar a la nevera unos 10-15 minutitos para que seque un poquito para luego hacerle la decoración de las rosas el sobrante que nos haya quedado de relleno lo vamos a meter en una manga pastelera con una boquilla rizada para ya tenerlo preparado para luego hacerle la decoración y para la decoración de estas rosas pues directamente he ido intercalando ambas buttercream como me iba saliendo la verdad no he seguido ningún patrón unas rosas eran un poquito más grandes otras más pequeñas y bueno para ir cubriendo los huecos entre unas y otras he ido haciendo estrellitas también con la misma punta de la manga pastelera así que ya directamente vamos a volar nuestra imaginación para cubrir por completo esta tarta vamos a ver vamos a ver vamos a ver y aquí como podéis ver ya la tengo cubierta al completo vamos a ir dándole un repaso para ir rellenando los huecos que hayan podido quedar entre rosa y rosa y así prácticamente la decoración habla por sí sola ya tendríamos la tarta totalmente terminada y ahora con cuidado de no romper la decoración vamos a ir quitando el papel de horno y así de esta manera la tarta se nos va a quedar perfecta y el plato de presentación completamente limpio y una vez tengamos la tarta lista deciros que la buttercream aguanta perfectamente para dejar la tarta a temperatura ambiente y si no también tienen la opción de guardarla en la nevera y por aquí con esta maravilla de tarta de rosas especial para celebrar el día de la madre o el día que tú prefieras ya tan solo me quedaría darle un buen corte para que podáis ver perfectamente como ha quedado por dentro las capas del relleno que la verdad es que es una lástima el partirla pero bueno aquí podéis verlo de cerca se ve perfectamente las capas del relleno y la decoración que bueno queda espectacular no dudéis en prepararla porque como os dije en el inicio del vídeo os va a encantar tanto en textura como en sabor es una tarta que queda muy suave nada empalagosa así que tenéis que probarla y para esta tarta si podéis hacerla y montarla el día anterior a la celebración el día de la celebración cuando la vayáis a consumir estará aún más rica así que nada espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica y si todavía no te has suscrito al canal a que esperas suscríbete al canal que es gratuito déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!